que sí tenemos, porque la costa tiene también esa sazón y no solamente quiere eso, sino que quiere color. Y no sé ustedes, amigas, no sé tú, Berito, pero yo soy así un poquito más en la friki del bronceado. Trato siempre de broncear y siempre salgo mal parada, hermanas. A mí se me ríe Richard Barca, que por ahí vi una nota, porque digo que yo quiero ser color Barca. Yo también. Mi hermana parece un mapamundi. No, yo también quiero, ese es mi sueño. Tú sabes que yo tengo hijos de todos los colores, ¿no? Tengo una blanca, tengo una morena y uno que es entre blanco y morenito. Y siempre le digo a mi hija, la morena, digo yo quiero tener tu color de piel, ese bronceado, me encanta. Yo en cambio tengo que pintarme para tenerlo. Pero hay como hacerlo, obviamente, broncearse con el sol. Sin embargo, hay que también tener muchos cuidados. Ustedes saben lo perjudicial del sol, pero existen formas con alimentos de nutrirnos y mejorar ese bronceado. Por eso está Cristina Bajaña con nosotros para contarnos un poquito de qué nos puede servir para mejorar el bronceado. Ahora que Cato se va a Manaví, quiere ir bronceadita. Cuéntanos, Cris, bienvenida. Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a conversar un poquito sobre unos alimentos que pueden tener una relación directa con un mejor bronceado. Estos son algunos alimentos de coloración, de tonos más anaranjaditos, un poco amarillito, un poco medio rojito, rosáceo. Estos son alimentos altos en un tipo de pigmento que se llama beta-carotenos. Los beta-carotenos pueden inducir a que haya más producción de melatonina y la melatonina es lo que definitivamente le da ese tono bronceado que tanto queremos. Esta producción de melatonina no solamente está debida a la exposición solar, y ojo que no estamos hablando de una exposición pues de cuatro horas de mapamundi, como dice por aquí Cato, sino que idealmente hacer una exposición responsable. Es decir, que no dure demasiado tiempo y que no sea pues al mediodía, sino que sea en las primeras horas del día, 10 de la mañana, por ahí máximo 11 de la mañana, o si no, la luz solar de la última parte del día, 3, 4 de la tarde. ¿Para qué hay una exposición que no genere una repercusión de radicales libres, de envejecimiento prematuro, o de incluso un potencial cáncer de piel? Obviamente si esta exposición es prolongada y pues demasiado frecuente, lo ideal es que sea corto tiempo y que igualmente haya una protección, digamos una barrera externa, que puede ser el bloqueador solar. El bloqueador solar va a ser nuestro protector externo, tópico, pero también podemos tener nuestros protectores sistémicos, que se llaman, que son a partir de los alimentos. Y bueno, no solamente estos alimentos, sino frutas y vegetales, en general legumbres, son alta fuente de antioxidantes que van a ayudar a disminuir el efecto dañino que pueda ser el exceso de exposición solar. Estos tienen una especial atención porque por sus pigmentos de beta-caroteno puede ayudar a que nuestro tono, nuestra coloración de la piel sea un poquito más anaranjadita. Anaranjadita. ¿Sabes? Ayer te quería preguntar algo, yo conocí a alguien que tomaba mucho jugo de zanoria, diariamente, no sé si fue por uno, dos o tres meses, no recuerdo bien, pero llegó la piel a ponerse un color anaranjado. ¿Podría pasar esto? Puede pasar esto. El exceso de beta-caroteno puede hacer que te quedes anaranjado en general, sobre todo las palmas de las manos, las plantas de los pies. Todo esto es malo y por eso yo sugiero no necesariamente irte hacia el jugo o al zumo de la zanahoria o al jugo o zumo de cualquiera de estas frutas. Por ejemplo, bueno, aquí tengo unas mandarinas baby, tengo aquí una naranja. No es ideal el zumo, sino que te las puedas tú comer. O sea, que lo incluyas como parte de tus ensaladas. Si te quieres comer una zanahoria, pues la zanahoria la puedes rayar, la zanahoria la puedes cortar en cubos, la zanahoria la puedes cortar en rodajas. Idealmente que sea consumida cruda y si le vas a cocinar, pues que esté, como le llaman, al dente todavía. O sea, no totalmente aguadita, suave, sino que todavía esté un poco compacta, durita. Ya sabes, Cato, entonces, zanahoria, pimiento amarillo también, ¿puede ser? Puede ser. El pimiento rojo es una muy buena opción. Y ¿sabes lo que pasa? Es que, bueno, todo exceso es malo y aunque sea pues algo natural, aunque sea un alimento perfectamente saludable, cuando uno utiliza los alimentos en una versión sumo o en una versión bajo un extractor, llegas a consumir una cantidad de ese alimento mucho más elevada de lo que podrías comiéndotela. Y no todo exceso es bueno, o sea, no comer demasiado de algún alimento va a ser bueno. Así que, para evitar este exceso de beta caroteno, lo ideal sería que te lo consumas, pero no en una versión jugo, sino masticada. Ah, ok, Cristina. Entonces, por ejemplo, alguien que va a viajar a la playa, en este caso, ¿qué le recomiendas? ¿Cuánta dosis de, por ejemplo, yo he tomado el jugo de zanahoria mezclado, licuado con naranja, entonces queda un jugo, pero tú me dices, no, licuado, no, sino preferiblemente masticado, o sea, la zanahoria, la masticado. ¿Cuánto tú me recomiendas? Mira, lo que puedes hacer es, aparte de incluir vegetales y frutas en tu día a día, tratar de quizás darle prioridad, si quieres, digamos, potenciar un poco más este color, esta tonalidad bronceada, puedes utilizar como prioridad este vegetal como parte de todas tus comidas, es decir, si en el almuerzo vas a hacer una ensalada y vas a tener, pues, di tu espinaca con albahaca y zucchini y zanahoria, y en la cena vas a hacerte un omelette y vas a hacer una tortilla de huevo, donde le vas a picar, pues igualmente tomate, tomates cherry y un poco de zanahoria rallada. Y en el desayuno puedes igualmente hacerte algún tipo de preparación donde tengas un poquito de zanahoria. Algo extra que pasa con las frutas en una versión sumo, es que el nivel de azúcar en sangre puede llegar a elevarse mucho, porque no es lo mismo comerte la fructosa, que es el azúcar natural de la fruta, dentro de la fruta, masticándola, que se absorbe mucho más lentamente y su impacto es menor, a esto se le llama un azúcar intrínseco, porque viene dentro de la matriz alimentaria completa, a tomártela en una versión sumo. Cuando te la tomas en una versión sumo, se convierte en lo que le llamamos azúcares libres. Azúcares libres, pues como ya está en una versión predigerida, por así decirlo, porque no hay masticación, simplemente hay deglución. Entonces, entonces dispara el nivel de azúcar en sangre, entonces por esos dos días no es muy bueno. A comerse en la orilla. Buenísimos consejos, Gato, ya sabes, te llevas tu zanahoria picadita, tu pimiento, tu naranjita, para que tengas ese bronceo y nos cuentas, ¿ok? Así es. Gracias a Cris por acompañarnos, como siempre, muy buenos consejos naturales para nuestra nutrición. Con esto nos vamos a Cuenca, Eli, tú te vas a la playa, no te vas, pero ya sabes, para broncear, para broncearse bien, zanahoria y naranja, ya sabes.